Buenas tardes. Primero agradecer a la Fundación Irarrazabal, que nos permitió junto a Claudio vivir la experiencia en la Universidad de Villanueva de hacer el programa DICE, que lo contamos en el grupo de trabajo, que para nosotros, formadores de directores, fue muy, muy llenador de espíritu. Veníamos saliendo de la pandemia, así que nos sirvió de energía y nos inyectó de energía para seguir haciendo nuestra labor, que es hermosa. Segundo agradecimiento a nuestro grupo de trabajo, que sin duda fue el mejor grupo de trabajo. Sin duda, o sea, no hay ninguna duda, que fue el mejor grupo de trabajo. Agradecerle por la buena disposición que tuvieron a trabajar con nosotros. Como son cinco minutos, yo soy buena para hablar, así que vamos a pasar nomás. Coincidimos plenamente con el otro grupo, pero nosotros pusimos la definición de persona, que no la vamos a leer, pero es una definición de persona muy completa y que a nosotros nos llegó mucho y que es del profesor Alberca, que es una definición muy poética, pero muy real de lo que lo que significa ser persona. Nosotros trabajamos en base a tres tiempos. Uno, le mostramos nuestra vivencia en el diplomado, después trabajamos en una pequeña presentación de mediación y resolución de conflictos y terminamos con un trabajo grupal donde planteamos una serie de preguntas y por equipo las fuimos resolviendo para llegar finalmente a una conclusión. Gracias. Gracias, Carolina. Bueno, primero le planteamos al equipo que enumeraran los tres problemas más recurrentes que ellos veían en la convivencia escolar dentro de sus colegios y básicamente que se vieron exacerbados por la pandemia. Y de ahí salieron varias ideas importantes. Uno era la intolerancia que se vive dentro de los colegios y dentro de los alumnados. Las faltas de respeto de los alumnos hacia los docentes. Mucha falta de compañerismo, que creemos que es el pilar clave para poder tener una buena convivencia dentro de los colegios, trabajar el compañerismo en los alumnos y también incluso en los docentes. Se conversó ahí que muchos docentes de repente tienen falta de compañerismo y eso trasciende también a nuestros estudiantes. Violencia física y mental, psicológica, que también se está viviendo mucho en los colegios. El vínculo del profesor con el estudiante, que se ha ido deteriorando básicamente por los mismos problemas de convivencia que se están viviendo en los colegios. Mucha desregulación emocional en los estudiantes, pero también en nuestros profesores. Y muy mal uso de la tecnología, el bullying, ciberbullying, las confesiones en los colegios, que es algo que golpea fuerte y que es difícil de controlar. La impulsividad y la frustración en nuestros estudiantes. Fueron como los temas que, no fueron tres finalmente, sino que eran muchos más. Otra de las preguntas fue describir la acción para abordar cada uno de los problemas anteriormente expuestos por los grupos. Foco en, bueno, una de las acciones era un foco en los docentes y funcionarios. Tener profesores felices, trabajar en los docentes, que se sientan felices de poder hacer clases, de poder ir al colegio, levantarse en la mañana y decir, ¡oy, qué rico, hoy día me tengo que ir al colegio de nuevo! A esa sensación que a veces no están los docentes. Hablaban de ser más tolerantes, más flexibles con los docentes. Si requieren un tiempo extra, a lo mejor, sobre todo en estos tiempos, negociar con los profesores, darle un permiso para que él pueda tener un día libre, a lo mejor, y poder, porque repente, un profesor tengo un problema, déle un día libre y a lo mejor no te presenta una licencia, por ejemplo. Escuela para padres. Muy importante retomar las escuelas para padres. Fortalecer los equipos de convivencia. Trabajar la mediación. Súper importante. Saber trabajar la mediación. Mediación entre pares, por ejemplo. Mediación entre estudiantes. No sé si lo hacemos en nuestro colegio, que es una tremenda herramienta para mejorar los conflictos dentro de un colegio. Manejo de las emociones de los estudiantes. Trabajar emociones, que ellos tengan conciencia de la consecuencia de sus actos. ¿Qué pasa cuando yo hago esto o cuando hago esto otro? Acompañamiento docente, no solo con una mirada pedagógica, sino desde el ámbito de la convivencia. En toda una integralidad. Uso de las redes sociales, pero para tener una identidad positiva de la comunidad educativa. El Instagram del colegio, usarlo de manera positiva, de mensajes positivos, de que haya una identidad de los papás con el colegio, de los estudiantes con el colegio. ¿Roles que debe cumplir la familia para lograr una buena convivencia en las comunidades educativas? Esa fue la tercera pregunta que le hicimos a nuestros directores. Ser responsables, primero que todo. Las familias que sean responsables. Formadora de valores, que hoy día vemos que adolecen mucho las familias en el tema valórico muchas veces. Padres son los primeros educadores. Que no siempre se está logrando, el papá o la familia está pensando que el colegio es el que tiene que hacer todo. Y ellos un poco desligarse de la función parental y educadora. Darse el tiempo para involucrarse con sus hijos en el que ser académico. Estar más presente, no solamente ir a una rienda apoderada, sino que estar presentes en todo el proceso académico. Y transmitir objetivos comunes con el colegio. Si no estamos enfocados en los mismos objetivos, estamos dando una pelea perdida. Si uno va por este lado y el papá va por el otro, con malos comentarios hacia el profesor, o hacia el director, o hacia el mismo colegio, es imposible que el alumno tenga una motivación para ir a su colegio, o querer a su colegio, o sentirse parte de ese colegio. ¿Cuál es el principal punto crítico que debiésemos considerar para fortalecer y mejorar la convivencia al interior de los centros educativos? La verdad es que nos faltaba poco tiempo, así que no pudimos profundizar mucho. Pero es una pregunta súper clave. Fortalecer el trabajo colaborativo y o equipos en conjunto con los docentes. Y falta de herramientas para abordar problemas de convivencia al interior de los establecimientos. Esas fueron como las dos ideas principales. Pero después de eso, hicimos una conclusión de las ideas fuerza que trabajamos. Es para ponerlos nerviosos nomás. Eso lo hago para ver si están con atención o no. Ya se me salió la presentación. Bueno, pero ideas fuerzas era el tema del compañerismo. El compañerismo como principal idea de trabajo en los colegios, tanto entre los funcionarios como entre los estudiantes. Fortalecer el tema y la finalidad del compañerismo. Otro tema era la familia. La familia es clave para mejorar la convivencia y evitar conflictos al interior del colegio. Pero una familia presente y volver a trabajar en el tema de que la familia es el principal educador. Es una frase típica que se dice que los primeros que transmiten valores o los primeros en educar son los padres. Pero creemos que eso se está perdiendo y nos están responsabilizando a nosotros. Y esto tiene que ser un conjunto. El tercero era la formación de valores. Trabajar también los valores. Pero reforzarlo. No solamente el colegio. Integrar a toda la comunidad en el trabajo de valores. El cuarto. Familia, valores. Pero finalmente, como dijo el rector, teníamos que sacar como un proyecto para investigar y nos quedamos con el tema de la familia. Cómo involucrar nuevamente a la familia en el rol educador que le corresponde, en conjunto con el colegio, de manera de lograr educar a los niños en valores, compañerismo, solidaridad, no solamente la parte académica. Eso. Muchas gracias. 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 Gracias.